ni dos queridos amigos una vez más a este su canal si todavía no lo han hecho yo le invito a que se suscriban para que sean parte de esta gran familia comencemos bueno queridos amigos en esta ocasión esta historia trata del kobe 19 y la pandemia que estamos atravesando esta familia se siente muy preocupada por su hijo rubén ya que él no usa el tapabocas correctamente y actúa como que el kobe 19 es un invento y que no es realidad vemos que rubén dice que el cuerpo humano tiene anticuerpo para combatir todos los virus y que él no cree en el kobe 19 pues él no ha visto que nadie ha perdido la vida podemos ver que la abuelita de ello quiere darle un abrazo a eric antes de él irse a la cama pues por la medida de emergencia simplemente eric le manda un beso y un abrazo desde la distancia y no podemos dar cuenta de que eric si está llevando la medida de seguridad para no enfermarse ni enfermar ninguno de sus familiares aquí vemos que él va a hacer una visita a su novia oa su chava pero se queda a la distancia por otro lado rubén y los otros compañeros de escuela están cogiendo una charla por clase virtual maestro le dice que deben de tomar en serio la medida de emergencia que ha tomado el gobierno pues los casos han aumentado mucha gente ha perdido la vida rubén está escuchando a detalle lo que su maestro está diciendo pero al parecer la información le entra por un oído y le sale por el otro bueno en esta ocasión no podemos dar cuenta de que rubén está golpeado en la cara pues él estuvo un enfrentamiento con rodrigo pues lo encontró hablando con su chava o con su novia aquí podemos ver de que ella le da una idea de que vayan a una fiesta a una posada y él acepta dice que se irá encondido de sus padres aquí podemos ver que él se encuentra en su habitación acomodando cada una de las armohadas y luego arroparla para dar a entender que él está ahí arropado de pie a cabeza bueno y es justo aquí donde todo se pone peligroso pues este joven que está ahí de pie al parecer está infectado de kobe 19 y estornuda en medio de todo el mundo parecer aquí es donde se detapa la caja de pandora y esperemos de que de ahí no salgan todo contagiado adelante nos encontramos que la madre de rubén sube hasta la habitación de sus hijos para ver que ellos estén bien pero es donde se percata de que rubén no está en su cama y le pregunta a eric dónde está rubén los amigos eric no quiere decir nada de dónde está su hermano pero al final tiene que hablar y dice que su hermano está en una posada una posada a mi entender es una fiesta si tú perteneces a la ciudad de méxico déjanos los comentarios qué quiere decir la palabra posada amigos hemos llegado al final de este vídeo si te ha gustado dale like y compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que sea de los primeros en recibir nuestro contenido algo muy importante no olvidemos en la etapa que estamos pasando esto es un momento muy difícil cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante pero protegiéndonos nosotros y protegiendo a los nuestros